Esta inspiración nació de una lucha grandísima que tuve con mi padre y mientras, cuando yo lo veía bastante bien, me inspiraba y hacía un poema y ahí fue yendo, fue yendo. ¿Cuánto hace que venís escribiendo, Nilza? 16 años. ¿Cómo arrancaste de escribir, Nilza? Contanos esa historia y qué te llevó a comenzar a decir, bueno, quiero hacer un libro. Mira, fue tan sencillo que la Radio Internacional fue la inspiradora de mi primer poema. Yo, me regaló Rotary un reloj para Novidente y yo fui a agradecer en el acto y me emocioné porque yo nunca había pensado tener un reloj en mis manos. Pero no me salió ni una J siquiera. Entonces, después, digo, ¿cómo hago? Esto tengo que ponerlo en un papel y mandárselo a Vitoriano Cabrera, que era lo único que había para exteriorizar un sentimiento con el programa de Rivera. Sí, bueno, lo hice. Y después me asaltó la duda, digo, pero ahora me falta agradecerle a él porque lo hizo como que yo lo hubiera hecho. Y ahí empezó el primer poema para Radio Internacional, Coplas a mi compañera, que está en el primer libro. Y empezó, empecé a pensar, ¿cómo puedo hacer ese agradecimiento a la radio? Empecé a pensar y a pensar. Y cuando me vi, me salió mi compañera de todas las horas, la que me ha brindado su cuota de luz, ya que con su música alegra mis días, haciendo que el mundo pueda imaginar. Eso fue el primer estrofa que salió y que me quedó marcada. Ya vemos. 16 años escribiendo, ¿cuántos libros ya tenés? 5, 6. 6 con el de la historia de Tranqueras. Bien. Nilsa, ¿cómo es la técnica de escribir para una persona no vidente? ¿Cómo usas tú? Yo, yo no uso, no escribo para no vidente, realmente no, porque no aprendí el braille. Yo escribo, me interesa más el tema de la persona que ve, porque los ciegos, cada uno sabe lo que hace, ¿no? Y nos contamos entre todos, los ciegos, lo que hacemos. Ahí, ahí dialogamos y sabemos lo que cada uno hace. Tú vas, ¿quién te ayuda a escribirlo, al libro? ¿El libro? Ya. Si te nombro uno, el otro se va a enojar, son unos cuantos. Entonces vamos... Pero te vas inspirando y la persona lo va transcribiendo, digamos. Me voy inspirando guardándolo acá. Y tratando de repetir, de hacerlo mentalmente y pensarlo y que no se me escape ni una frase. Y ahí, cuando tengo todo el poema, pido a una persona que me ayude. Y ahí va yendo todo el libro, así.